Marca Ciudad Marca Ciudad Rinconcito de Dios Pueblito de las parras Su gente lo engalana Pedacito de mi alma Este es mi parra Pueblito De las parras De gente enamorada Donde sus bellos cerros Protegen mi parra Donde aquella prietita Hermosa prenda amada De la que un caballero Se vino a enamorar Don Juan Rangel de Viesma Tu mina que engalana El cielo de Chihuahua Te vengo yo a cantar Pueblito de las parras Mi tierra adorada Pedacito de mi alma Este es mi parra Aquí, aquí me enamoré Pueblito de las parras Pueblito de las parras Bajo la luna llena Que alumbra mi parral Sus calles pequeñitas Pueblito de las parras Pueblito de mi alma Te vengo yo a cantar Pueblito de las parras Pueblito de las parras De gente enamorada Donde sus bellos cerros Protegen mi parra Donde aquella prietita Hermosa prenda amada De la que un caballero De la que un caballero Se vino a enamorar Don Juan Rangel de Viesma Tu mina que engalana El cielo de Chihuahua Te vengo yo a cantar Pueblito de las parras Si un día Dios me llama Que sea con mi guitarra Aquí en mi parral Marca Ciudad